Pues bueno, vamos a alternar con artistas de talla internacional de diferentes países, más de ocho países que van a estar presentes, entre ellos Argentina, Colombia, Brasil, Honduras, Estados Unidos, Rusia, Alemania, España y pues no podía faltar nuestro México querido. Y tenemos el orgullo de ser estandarte del estado de Morelos en este evento de talla internacional. Nos vamos a presentar el día 3 de agosto, viernes 3 de agosto y sábado 4 de agosto a las 8 de la noche en ambas fechas. El día 3 va a ser en el centro de Zacatecas y el día 4 en Jerez, Zacatecas.